Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Viptic Tutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo iniciar sesión en su aplicación Veibol. Así que vamos a sumergirnos en el vídeo sin más preámbulos. Abre la aplicación Veibol desde tu cajón de aplicaciones y después de abrir la aplicación desde esta página de inicio principal, toca en el botón de menú situado en la parte inferior derecha. Esto te llevará a esta página donde tendrás que pulsar en la opción de inicio de sesión en la parte superior. Ahora tienes dos opciones en la parte superior para iniciar sesión. Puedes introducir tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico. Si quieres iniciar sesión con tus aplicaciones de redes sociales, puedes ir a la parte inferior de la página y elegir cualquiera. Para iniciar sesión con tu número de teléfono, introduce tu número de teléfono en el cuadro de texto que aparece en la parte superior. También puedes iniciar sesión utilizando tu correo electrónico. Toca en la opción de inicio de sesión por correo electrónico e introduce una dirección de correo electrónico que esté asociada a tu cuenta de Veibol. Después de introducir tu correo electrónico, pulsa en el botón siguiente y tendrás que introducir tu contraseña de inicio de sesión. Introduzca la contraseña de inicio de sesión asociada a su cuenta Veibol y asegúrese de escribirla correctamente. Por último, pulse el botón siguiente para iniciar sesión en Veibol. Así es como se puede hacer. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón suscribir. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Subtítulos del canal Gracias.